La nueva ley de educación, que ha sido bautizada por la oposición, y por los medios de comunicación como ley CELA, ha sido muy criticada porque el gobierno del Frente Popular se rinda ante las peticiones de los separatistas catalanes y acaba con el español en Cataluña. Considerando el catalán la única lengua vehicular en la escuela pública catalana, Partido Popular y Vox ya han anunciado que recurrirán este atropello ante el Tribunal Constitucional. La ley, además de la polémica lingüística, también incluye otros apartados que han causado controversia. La norma quiere acabar con la escuela concertada, dando un paso más para terminar, en un futuro, con el binomio entre escuela pública y escuela privada. El diputado del PSOE por Málaga, Miguel Ángel Greya, se ha hecho eco de estas críticas, y para contestar a los críticos ha llamado pijos a todos aquellos que están o han estado escolarizados en una escuela concertada. Lo que más esperaba el progre incoherente es recibir tantos zascas. El periodista de la COPE Carlos Herrera le ha recordado que el presidente del gobierno del Frente Popular, Pedro Sánchez, fue a una escuela concertada, por lo que también se dio un pijo de estos que hablan. En cualquier caso, le ha recordado el locutor, es mejor gastarse el dinero en pijos que en putas y cocaína, como hicieron sus compañeros del PSOE andaluz con el dinero de los Sere. ¡Gracias!